Cristian Nodal habla de la importancia de ir a terapia. El cantante mexicano se sinceró durante una reciente entrevista sobre lo mucho que le han ayudado las consultas con su psicóloga para aprender a priorizar su salud mental. El talentoso cantante se sinceró como nunca antes y reveló que la razón por la que compone sus canciones va más allá de la fama, el dinero y los premios. Me gusta hacer música para que la gente no se sienta sola. Cuando estás despechado hay letras que te hacen sentir triste y cuando estás enamorado hay canciones que te enamoran de la vida. El intérprete manifestó que anhela que sus canciones sirvan de acompañamiento a todas las personas que las escuchan, porque aseguró que no quiere que su público se sienta solo atravesando sus emociones. Me gusta que sepan que hay alguien que los entiende y les canta para que suene bonito lo que están sintiendo. Cristian Nodal reconoció la importancia de ir a terapia porque afirmó que ha aprendido a escuchar su cuerpo y marcar límites para priorizar su salud física y mental y comentó que cada vez que sube a un escenario se desconecta y olvida sus enfermedades y pesares. Yo he estado enfermo e hipertriste en el escenario, pero al subir se me olvida todo lo que traigo. Cristian Nodal reconoció que aunque el sueño de los músicos es que un montón de gente los escuche y los aprecie, es muy difícil cuando la vida se vuelve como una casa de cristal porque todo se vuelve público y aseguró que la terapia le ha ayudado bastante. Le mando un saludo a mi psicóloga, a quien amo mucho y me ha ayudado bastante.